Es muy apropiado que una franquicia sobre líneas de tiempo y viajes en el tiempo intente continuamente borrar sus errores para comenzar de nuevo. Esto es exactamente lo que la franquicia de Terminator ha hecho repetidamente en un intento por reencontrar un digno sucesor a lo que muchos consideran la mejor película de acción de todos los tiempos, Terminator 2 El Juicio Final. La película de hoy es más una mezcolanza de diferentes ideas uniéndose para rehacer, reimaginar y rendir homenaje mientras que al mismo tiempo se deshace de varias cosas. ¿Y sabes qué? Es un desastre. Y esto es lo que sucedió con Terminator Genisys. Avanzando rápido al 2011, Universal Studios estaba rondando la franquicia considerando llevarla por la ruta de Rápidos y Furiosos con el director Justin Lin y el guionista Chris Morgan. Afortunadamente, al menos desde un punto de vista personal, eso nunca se materializó. Y Megan Ellison de Anampurna Pictures intervino para adquirir la franquicia. El hermano de Megan, David, de Skydance Pictures, accedió a ayudar a producir la película. Y no puedes hablar de Skydance sin decir Paramount, quienes también se unieron al acuerdo como distribuidores. Se fijó una fecha de estreno para el 26 de junio de 2015. Y estábamos listos para comenzar, pero alguien tenía que escribir y dirigir todo este lío. Después de ser persuadidos por el mismo James Cameron, Patrick Glossier, de Drive Angry, y My Bloody Valentine, junto con Leta Kolodrus, guionista de Shutter Island y productora ejecutiva de Avatar, aceptaron producir la película tras la recomendación de Cameron. Leta más tarde diría que parte de la inspiración de la película vino de Volver al Futuro 2. Esto, junto con la selección de lo que consideraban los mejores elementos de las dos primeras películas de Terminator, fue su estrella del norte. Después de mucha deliberación, los guionistas decidieron ignorar casi por completo tanto la historia de Terminator 3 como la de Salvation, y en su lugar escribieron una historia que introducía el multiverso. Lo sé, lo sé, estamos todos muy cansados de eso, ¿no? La película incluiría un total de siete diferentes periodos de tiempo. Un ejecutivo trató de explicarlo en el proceso de marketing, diciendo, No es un remake tradicional, tampoco es una continuación, ni es una secuela, ni es un reinicio. En cierto sentido es una reimaginación, y quiero darle con todo a esto. La historia involucraría a Skynet encontrando una línea de tiempo en la que podría utilizar el mejor arma de los humanos, John Connor, para su beneficio, lo cual resultaba en un villano bastante interesante, pero también en una decisión muy incómoda para un personaje que siempre había sido un héroe. El Terminator de Arnold se convertiría en una figura paterna para Sarah Connor, protegiéndola mientras crecía, e intentando realmente jugar con la emoción que sentimos al final de Terminator 2. Un tema recurrente en la película es que, por un lado, el guión, una especie de remake reimaginado de partes selectas de las primeras dos películas, era algo divertido en un sentido nostálgico. Pero, por otro lado, simplemente te recordaba a lo geniales que eran esas películas, a costillas de justificar su propia existencia. Tras un proceso de selección que consideró a los directores de renombre, Rian Johnson, Ang Lee y Denis Villeneuve, Dios mío, ¿te imaginas algo como eso? Pues se tomó una decisión, y esa decisión fue Alan Taylor, un colaborador frecuente de Game of Thrones y recién salido de... ¿Thor? ¿El mundo oscuro? Bueno, Taylor siguió adelante con el proyecto por una razón principal, una con la que casi nadie puede estar en desacuerdo. Quería trabajar con Arnold del Roble Schwarzenegger en una película de Terminator, ¿puedes culparlo? Esto, junto con su profundo amor por las primeras dos películas, le hizo creer que podía solucionar los problemas que tenía con el guión. Hablando de Arnold, del Roble austriaco y figura paterna para muchos de mi generación, aceptó hacer la película en 2013 tras quedar impresionado con el guión. Una vez más, daría todo de sí para que fuera lo más creíble posible. Arnold entrenó tres horas al día durante seis meses para alcanzar las mismas medidas y tamaño que tenía en Terminator 2 en el 91. Y escucha esto, para el momento en que filmaron Genesis, tenía 67 años. Y me he mantenido en forma todo el tiempo. Yo entreno todos los días, yo levanto los brazos todos los días, hago mi bicicleta, mi entrenamiento cardiovascular y todo. Para la impresionante hazaña visual que mostraba al Arnold moderno enfrentándose a la versión de sí mismo de la película original, por supuesto como Dios lo trajo al mundo, la producción tuvo que encontrar un doble de cuerpo para su versión de 1984. El actor y culturista Brett Azar, quien recientemente interpretó al legendario Iron Sheik en la serie Young Rock, obtuvo el papel tras ganar una convocatoria abierta para actores con las mismas medidas corporales que Arnold. Y no solo eso, también tuvo que enviar un video de sí mismo recreando la escena de 1984 y sincronizando los labios con la icónica frase John Connor es un personaje que, como diría Jim Carrey en Mentiroso Mentiroso, ha sido montado más veces que el caballo Seattle Slough en cuanto a la cantidad de actores que han tomado ese papel. Christian Bale, comprensiblemente, pues no quiso volver al personaje tras los infames problemas que tuvo en el set de Terminator Salvation. El papel de John Connor finalmente fue para el talentoso Jason Clarke, estrella del planeta de los simios Confrontación, tras impresionar al productor David Ellison con su papel en La noche más oscura de Catherine Bigelow. El papel anteriormente habitado por el legendario Michael Biehn fue finalmente para el protagonista de Duro de Matar, Un Buen Día para Morir, J. Kirtney. Y esa no fue una decisión muy popular. Kirtney en realidad tuvo que bajar un poco de peso para parecer menos imponente en la película. Eso tiene sentido considerando que uno de los aspectos más interesantes de la película de 1984 era la sensación de que Reese era un hombre común enfrentándose a esta máquina imparable. Tener a un tipo con apariencia de superhéroe pues arruinaría un poco ese efecto. J. K. Simmons fue contratado para interpretar al detective O'Brien, un personaje deshonrado que se divierte un poco con el papel improvisando algunas de sus líneas para darle un toque de humor extra a la película. Matt Smith, famoso por Doctor Who, fue elegido para interpretar la forma física de Skynet. El papel de Sarah Connor estuvo lleno de drama ya que Paramount quería que Capitana Marvel, Brie Larson, interpretara ese papel, mientras que Alan Taylor quería a Emilia Clarke para dar vida a la legendaria heroína de acción. Eventualmente, Taylor logró asegurar a la que deseaba la carismática Emilia Clarke tras disfrutar de su experiencia trabajando con ella como Daenerys Stoneborn de la Casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los ándalos, los Rhoinar y los primeros hombres, señora de los Siete Reinos y protectora del Reino Khaleesi y los Dothraki. Bueno, creo que ya sabes cuál es. Tanto Clarke como Kourtney tuvieron que pasar por entrenamiento de armas y acrobacias, mientras que Jason Clarke utilizó la actuación de Edward Furlong en Terminator 2 como su inspiración. Terminator Genisys y sus siete líneas de tiempo fueron filmadas principalmente en Nueva Orleans durante 90 días, incluyendo algunas escenas en una instalación de la NASA, ya que era el único lugar lo suficientemente alto en la ciudad para montar el set. También utilizaron tomas exteriores de la sede de Oracle Corporation como sustituto para Cyberdyne. Algunas de las escenas fueron filmadas en los lugares reales del Puente de la Bahía y el Puente Golden Gate en San Francisco, pero tuvieron que construir una réplica de 150 metros del Puente Golden Gate desde cero en Nueva Orleans para una escena en la que un autobús escolar se voltea y queda colgando en el aire, mientras nuestros héroes luchan contra John Connor en su interior. Esa escena increíblemente se creó sin el uso de efectos visuales. Una de las partes más interesantes y nostálgicamente satisfactorias de la película incluye la recreación de algunas escenas importantes del clásico de Cameron de 1984. El momento mencionado anteriormente de Arnold enfrentándose a Arnold fue creado en el set de Nueva Orleans, lamentablemente sin la participación del gran Bill Paxton, pero finalmente resultó en una invasión entretenida del set de 1984 y un momento genial para los fanáticos de la original. Con la tarea increíblemente difícil de recrear la apariencia y el ambiente de los clásicos originales de Cameron, el estudio contrató a John Rosenbrandt y los sucesores del estudio de efectos de Stan Winston Legacy Effects para manejar los efectos robóticos y de maquillaje. El aclamado supervisor de efectos visuales de The Matrix, Janet Sears, se encargó de supervisar unas 1200 tomas de efectos visuales a través de múltiples compañías, incluyendo, por supuesto, Industrial Light and Magic con Double Negative liderando la mayor parte, logrando más de 900 tomas. El manejo del T3000 requirió hasta 20 horas de trabajo por fotograma, pero la verdad es que valió mucho la pena porque se ve muy cool. Digamos lo que digamos sobre la historia y los errores de Terminator Genesys, incluyendo escribirlo con una Y de Yucca en inglés, la película logró algunas hazañas visuales impresionantes que la hacen entretenida por sí sola. El marketing de Genesys fue un poco torpe y el tráiler reveló el giro en el que John Connor se convirtía en el villano, lo cual molestó a casi todo el mundo y con razón, gracias a Dios, los estudios aprendieron la lección sobre arruinar películas en el marketing desde entonces. ¿No? Bueno, a pesar de todo, no hace falta decir que Arnold hizo todo lo posible para promocionar la película, como siempre lo hace, con múltiples audiencias de marketing a nivel mundial. James Cameron también se unió a la campaña promocional de la película durante el bombardeo de ese marketing diciendo, siento que la franquicia ha sido revitalizada como si fuera un renacimiento, llamándola la tercera película oficial de la franquicia y diciendo, si te gustan las películas de Terminator, te va a encantar esta. Todo mientras aseguraba que no había tenido ninguna participación en la creación de la película, pero luego rechazó parcialmente esa idea, insinuando que solo apoyaba estas películas por su amigo Arnold. Finalmente, cuando Terminator Genesis se estrenó, no fue recibida con los brazos abiertos, con una puntuación poderilla, tanto en la crítica como en las puntuaciones de la audiencia en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, donde ostenta un 26%, Genesis fue criticada por su pobre reciclaje de películas anteriores y sus confusas líneas de tiempo, palabras como insoportable, inductora de dolores de cabeza y mal hecha, fueron usadas frecuentemente, pero siendo justos, la audiencia le dio una calificación de B más en la más amable escala de calificación de CinemaScore, así que, bueno, al menos está eso. La película recaudó 440 millones de dólares en la taquilla, de los cuales solo 90 millones fueron en territorio estadounidense. Por un lado, fue la película que más dinero recaudó desde Terminator 2 el juicio final, sin embargo, se informó que la película tenía que recaudar al menos 450 para simplemente alcanzar el punto de equilibrio. Estaba programada para tener secuelas en 2017 y 18, tentativamente tituladas Terminator 2 y Terminator 3, así como una serie de televisión. Todos esos proyectos fueron cancelados posteriormente. Emilia Clarke añadiría sal a la herida al decirle más tarde a Vanity Fair que se sentía aliviada de no tener que volver para las secuelas planeadas. Incluso reveló que en la famosamente problemática producción de Los Cuatro Fantásticos en 2015, algunos miembros del equipo usaban chaquetas que decían al menos no estamos en el set de Terminator mientras trabajaban en su propio set. Jason Clarke se mostró al menos un poco más molesto con la situación pintando un cuadro de lo que podrían haber sido las futuras secuelas diciendo bueno, lo que recuerdo es que la segunda iba a tratar sobre el viaje de John después de ser capturado por Skynet como su transformación en lo que se convirtió mitad máquina mitad humano. Ahí es donde iba a comenzar la segunda y eso es todo lo que sabía. Es una lástima que no pudimos hacerlo. Al final los derechos regresaron a James Cameron como se había previsto y él junto con David Ellison terminaron desechando la creación de Ellison con una nueva nueva tercera película en la franquicia Terminator Dark Fate o Destino Oculto que también pretendía iniciar una nueva trilogía de películas de Terminator que también acabó teniendo el mismo Destino Oculto así sabes a lo que me refiero también fueron canceladas debido a la baja taquilla pero más sobre eso en nuestro próximo episodio por ahora esto es lo que sucedió con Terminator Genesis con J de Yuka ¡Ay! Mira el tío Bob ¿Qué? Ahora dinos tú qué piensas ¿Te gustó esta película? ¿Crees que las críticas no fueron muy justificadas? Anótalo en los comentarios suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video porque si no ya olvidé qué sucede si no lo haces gracias por acompañarme en este episodio somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo ¡Hasta la vista! ¡Gente!